Bebe, 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 muchacha, que aquí lo que es más es cuarto No, que están hechos, nada más hay que buscarlo Felicidades por tu carro, te lo mereces No, 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 espérate, espérate Mi carro no, mi carro no Hoy estudié de suerte porque ese carro está a nombre tuyo ¡Es verdad! ¡Ay, gracias! ¡Ay, Dios! ¡Wow! ¿En serio? ¿Es el nombre mío? Tú sabes que todo lo mío es tuyo, pero por favor, por favor, por favor ¡A tuve! ¡Ahora sí hay que celebrar! ¡Vamos, bebe! ¡Ahora sí hay que bebe! ¡Pide otra! ¡Pide otra! Eh, espérate ¡Doña, deme otra! Eh, mi amor, espérate, yo vengo ahora en un ratico Voy a visitar a un amigo de allí que me llamó ¡Está bien! ¡Está bien! Yo voy probando ¡Pide todo lo que tú quieras ahí! ¡Sí! ¡Eh, compadre! ¿Cómo está usted? ¡Eh, bien, bebé, ¿y usted? Gracias, bien, 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 bien ¿Qué está? Ah, no, bebiéndome un par de cervezas ahí Ajá, lo vi, pero mire, déjeme decirle a alguien Sabe que yo lo quiero Y la comunidad por aquí, con ustedes Lo que usted y su esposa Es firme No, gracias Eso que usted le está haciendo a su mujer está mal Traerle otra mujer ahí a la esquina, bebé Eso no está bien ¡Ah, no! ¿Ya iba usted a meterse en eso? Yo lo que quiero es lo mejor ¡No! Esa mujer no se merece eso Es que usted no... Es una mujer tan buena de su casa De su hogar Usted no tiene que ver con eso Esa es la mujer que yo quiero Esa es la mujer que me quiere a mí Varón, yo quiero decir la verdad ¡Cállese! No se meten en mi vida Déjeme en mi vida Yo hago lo que yo quiero No le incumbe a usted eso Escúseme, escúseme Yo quería lo mejor Lo que él no sabe es que esa mujer Lo que él no lo quiere Es por su dinero Bueno, trate ¡Mujer, mujer! Dame, dame, dame la comida Que tengo hambre ¿Qué no guardaste? Pero es que tú no dejaste nada ¿Qué es lo que te van a guardar? ¡Ah, no! Tú te odias con lo mismo Te odias con una peleadera y una vaina ¿Y qué tú quieres? Es que no viaga ¡Ay, vean! Ese anillo lo necesito Prétamelo, a mi favor No, yo no te puedo prestar ese anillo No, porque... ¿Y la cadena que yo te presto? ¡Necesito dinero! No tengo que empeñar ¿Qué hago? ¿Vendo la casa? Ese anillo me lo dio mi mamá Yo te lo devuelvo Ven, confía en mí Te voy a traer algo Te voy a traer un refresquito Y la cadena yo te la devuelvo después también Mira, acuérdate que tienes que devolverme ese anillo Yo te lo devuelvo, mujer ¡Estáte tranquila! Bueno Mira, aquí que vino una pareja de esposo Y me dijeron, di qué Mira, pero qué linda la casa Tal como él dijo Mira, cuidado Cuidadito con tu vender esta casa Mira, mujer ¿No tú te estás volviéndola o qué? Por si acaso Pero te lo estoy diciendo Tú siempre con tu vaina Este hombre está como sospechoso Para mí es que él tiene otra mujer Mira eso Mira cómo viene aquí Con ese bajo a cerveza Eso la aseguro bebiendo con ella que estaba Y yo aquí como una sirvienta A las 24 horas Pero esto se va a acabar Mira, mi amor Dame un segundo Está bien, dale ¿Pediste más? Sí, ya, dos Sí Ven acá, ven acá con el madera Este, mira Yo no tengo nada a menudo Agarra ese anillo ahí Guárdalo por ahí Dame dos cervezas ¿Sabes cómo es que nosotros somos? Ah, no, potable Eh, mi amor Voy ahora Está bien, está bien Eh, mira Dame doscientos pesos más Si tú puedes No, no Dos cervezas y ya Dame doscientos pesos ¿Qué ando con esa mujer ahí? No tengo cuarto Tú sabes que tú y tu mujer Tienes una cuenta grandísima Aquí de comida Yo te pago eso después Muchacha Date tranquila Está bien, está bien Pero si no me pagan Voy allí y te hago tu guío Está bien Ya tú sabes Mira, mi amor Ahí tiene ¿Qué fue? ¿Te hizo falta dinero? No, no Ah, ¿por qué? ¿Tú iba a poner? No Déjame pasar al baño Yo vengo ahora Dale Este tipo está como sospechoso A ese no le quiero un peso Déjame yo irme ahora Y una muchacha que estaba ahí conviviendo conmigo Bueno, la muchacha se fue con un fraco de seis veces Pero por lo menos quedó uno Sí ¿Y el carro? El carro me lo llevaba también ¿Pero cómo va a ser eso? Sí, le dejan el peco eso pegado en un granito Usted no chapean pares Usted va a acabar con usted La muchacha se llevó Mujer, ábreme la puerta Ábreme, niño, que quiero hablar contigo Ven Mami, lo del negocio de la casa todavía no se ha dado Ven, sal, para que hablemos Pesina, ¿qué usted hace? La esposa mía que no me quiere abrir la puerta Mire, al poquito rato usted viene con ti Y vaya por ahí con una maleta Ay, no me diga una cosa así Dios mío, ¿qué fue lo que yo hice? Así como acabamos de ver Son muchas las situaciones que se dan a diario a nuestro alrededor Miren como este hombre perdió a su esposa Por no darle el verdadero valor que se merecía Mientras ella estaba en los malos momentos Él disfrutaba de los buenos con alguien más Hombre, valora a tu mujer Ámala, cuídala, respétala Alguien para pasar un buen rato puede encontrarse en cualquier lado Pero quien te ame de verdad es difícil Si la encuentras, no la dejes ir